Bueno, estamos en el alzamiento del festival español, paella y sangrías. Hoy tenemos una paella negra en esta inauguración con todos los periodistas y publicidades de toda esta ciudad. Esperamos aquí siempre a todos nuestros invitados en esta ciudad de Medellín en esta temporada para que disfruten el plato especial que tenemos aquí, la paella negra, la que está hoy en este festival. ¿Qué lleva la paella negra? Lleva tinta de calamar, anillos de calamar, camarrón y palitroqui de cangrejo.